Los inmigrantes de origen subsahariano no pueden acceder a la oficina de asilo situada en la frontera de Beníansar. Esta es la conclusión a la que ha llegado jueces para la democracia que estima que se podrían exigir responsabilidades al gobierno de España para que vele por este acceso. La Asociación de Magistrados hace suyos los argumentos expresados por la Defensora del Pueblo hace unos días, en los que recalcaba que las autoridades españolas deben garantizar el derecho de los extranjeros a solicitar la protección internacional cuando éste sean interceptados por funcionarios españoles. A partir de las denuncias interpuestas en el pasado por la dificultad para pedir asilo en las ciudades autónomas, en septiembre de 2014 el Ministerio de Interior habilitó una oficina en el puesto fronterizo de Beníansar, pero este puesto parece no ser suficiente ya que, según la Defensora del Pueblo, ningún subsahariano ha pedido asilo en este tiempo. Señala, además, que se han recibido quejas acerca de la devolución de estas personas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la Policía Marroquí sin darles la oportunidad de solicitar protección internacional y pide encontrar vías de acuerdo con el país vecino para permitir el paso. A esta situación se ha referido este lunes el delegado del gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, quien ha asegurado que la mayoría de los subsaharianos que llegan a Melilla no tienen interés en pedir asilo. El inmigrante subsahariano es un inmigrante con otras características diferentes al de los sirios. No significa eso que todos los subsaharianos sean inmigrantes de origen económico. Algunos también, efectivamente, huyen de zonas de conflicto. Pero ¿por qué, una vez que están dentro, no solicitan asilo? El delegado no ha querido analizar la imposibilidad de acceder a las oficinas por parte de los inmigrantes cuando estos están en Marruecos y se ha limitado a recalcar que los que vienen lo hacen por razones económicas. En lo que va de año, en lo que va de año, 2016, se ha producido la entrada de 578 subsaharianos que no han pasado por la oficina de asilo pero que están en territorio nacional y solamente de ello 22 han solicitado asilo. El año pasado entraron 730 y solamente solicitaron asilo 11 personas. En el 2014 entraron 2.445 subsaharianos y solamente 66 subsaharianos solicitan asilo. Por lo tanto, el problema habría que enfocarlo de otra manera. Yo creo que el subsahariano no tiene interés en solicitar asilo a lo largo de la historia porque así me puedo remontar al año 2011, 2010, 2009, que yo creo que eso está además en la hemeroteca. Desde Jueces para la Democracia apuntan que recurriendo a los órganos judiciales españoles y, si fuera necesario, a la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, se podría exigir la permisión de este derecho.